Hoy, el motivo de la rueda de prensa es para celebrar los dos años que tenemos de la iniciativa o de la ley Agnes Torres o de la ley de identidad autopercibida. Aquí tenemos, le paso la palabra a la... Hoy en día ya contamos con la ley de identidad autopercibida, ley Agnes, lo cual nos ha beneficiado, pero también seguimos teniendo problemáticas como las agresiones, las discriminaciones y pues afortunadamente ya las personas trans, pues hemos acudido al registro civil y hemos hecho nuestro cambio de identidad el cual nos ha permitido a algunas personas encontrar un buen empleo y pues acceder sin ningún problema. Es un acta de la señora para el reconocimiento de su identidad de género autopercibida. Es también un llamado a los tres órdenes de gobierno para remover los obstáculos que aún existen para ejercer sus derechos libremente y continuar visibilizando la lucha de todas las personas trans en Puebla y en el país.